Bueno, esto está fallando bastante. ¿Alguien ofreció ayuda para…? Exacto. Si alguien puede ayudarme, por favor, a presentar a la primera panelista, que es Sandra Guzmán. ¿Les ayudaría? ¿No se rechocó mi problema? ¿Permiso? Bueno, si no podemos ir arrancando nosotros, no hay problema. No te preocupes, Janine. Bueno, hola a todos y todas. Gracias por acompañarnos. La idea de este conversatorio es charlar entre algunos colegas y amigos y amigas que estuvimos en la COP16 las últimas dos semanas para repasar un poco resultados y mensajes principales, especialmente desde América Latina. Si quieren, hacemos una ronda y nos presentamos mutuamente para que fluya más fácil. Mi nombre es Fermi Copp, soy periodista de Argentina, soy el editor para América Latina de Diablo Gerd y también trabajo en proyectos para periodistas por el planeta y Art Journalism Network, que son redes de periodistas. Mitch, te paso a vos, si querés. Gracias, Fermi. Mucho gusto estar con ustedes hoy. Mi nombre es Michelle Soto, soy editora de Ojo al Clima en Costa Rica y también soy parte de Periodistas por el Planeta. Es un placer estar hoy aquí para poner un poco en perspectiva lo que pasó estas últimas dos semanas. Y le doy el pase a Sandra. Muchas gracias, Michelle, y un gusto saludarles a todas y todos. Mi nombre es Sandra Guzmán, yo soy fundadora y directora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe y también desde GPLAC estuvimos siguiendo muy de cerca el proceso de la negociación, así que estaremos compartiendo un poco nuestro balance, así como algunos temas que consideramos pendientes en esta importante agenda. Muchas gracias. Y le paso a Marínez. Gracias, Sandra. Yo soy Marinera de Neira. Yo trabajo en WLF en Ecuador como gerente de políticas y también apoyo en el liderazgo de políticas para América Latina y el Caribe. Así es que de igual manera aquí para conversar entre todos y todas sobre esta gran experiencia de RACO 16. Súper. Bueno, por lo que me había comentado, Janine, creo que la idea sería que empiecen ustedes dos, Sandra y María Inés, y después seguimos con Mitch con algunos comentarios iniciales y después pasar a preguntas. ¿Quieres empezar tú, María Inés, y después sigue Sandra? ¿Te parece que hacemos al revés del orden? Sí, sí, claro. Un poquito pegadas así, creo que podemos avanzar con Sandra. Vamos otra vez. Perfecto. Sandra, todo tuyo. Muchísimas gracias, Marinés. Y bueno, nuevamente, gracias por la invitación. Sabemos que siempre hay estos temas tecnológicos, pero le agradecemos mucho a Janine por la invitación. Bueno, a mí me gustaría comenzar como cada conferencia, como cada evento internacional. Siempre es muy interesante hacer un balance. Consideramos que estos procesos siempre traen cosas positivas, también cosas que pueden no ser tan positivas, pero siempre hay toda una serie de elementos pendientes. Digamos, consideramos estos procesos internacionales como momentos, porque efectivamente no son procesos únicos, sino son parte de un proceso, digamos, histórico. Quizá me gustaría empezar haciendo una aclaración. A veces estas conferencias tienen grandes hitos a ser acordados o también pueden ser conferencias procedimentales. Es decir, que al ser parte de una serie de discusiones, se van avanzando y a lo mejor no vemos los grandes resultados, pero cada pasito que se avanza es importante para tener, digamos, alcanzar los objetivos más grandes. No cabe duda que esta COP, llamada la COP de la gente, sí fue un éxito desde el punto de vista de la participación, la participación muy, digamos, no solo de organizaciones de la sociedad civil y actores no gubernamentales, la participación de las comunidades, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes. Creo que eso fue, marcó un hito muy importante. Yo quisiera referirme a un tema que, si bien tuvo algunos avances, todavía marca alguna serie de pendientes que es importante considerar, que es el tema de financiamiento. Como ustedes saben, esta conferencia se celebra después de la creación de lo que se llamó el Marco Cumming Montreal, que es este gran marco que se establece con metas muy específicas, con objetivos muy específicos de lo que queríamos hacer para avanzar. Es decir, ya se estableció el marco general, ahora, ¿qué es lo que tenía que suceder? Bueno, de acuerdo al marco general, para poder implementar este marco Cumming Montreal, se requería o se requiere importantes esfuerzos de financiamiento que sean previsibles y, por supuesto, que sean de fácil acceso. Esa fue la gran conclusión a la que llegamos en Montreal cuando se celebró la última conferencia. Entonces, ¿cómo llegamos a Cali? Bueno, llegamos con algunas expectativas, de generar acuerdos importantes en materia de financiamiento, justamente con esta lógica de que el marco ya estaba listo, ahora lo que necesitábamos era precisamente detonar algunas conversaciones sobre cómo vamos a movilizar financiamiento, sobre todo cuando se reconoció que la brecha de financiamiento para, digamos, atender las necesidades asociadas a biodiversidad, pues más o menos es de 700 mil millones de dólares, es decir, que es más o menos el déficit de financiamiento que tenemos cuando se trata de estos temas. Entonces, si bien se trató el tema de financiamiento, había un grupo de trabajo sobre movilización de financiamiento, que este fue, digamos, el tema que se venía discutiendo en las negociaciones a lo largo de las semanas. En los últimos días nos dieron la noticia del gobierno de Colombia que se crea entonces un fondo, un fondo, el Fondo de Cali, que así se le denominó, y justamente este fondo nace de uno de los objetivos que se habían planteado en el marco de CUMIN Montreal, en donde decía que los beneficios monetarios y no monetarios de la utilización de los recursos genéticos y de la información digital sobre secuencia de recursos genéticos haría, digamos, se movilizaría para, digamos, sobre todo cubrir las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Bueno, entonces el gobierno de Colombia lo que hizo fue conectar este objetivo que se derivó del marco CUMIN Montreal para crear un fondo que entonces incita a las empresas, a las farmacéuticas, al sector privado que tienen de alguna manera el control o la propiedad intelectual y qué sé yo, de recursos genéticos para tasarles de establecer algún cierto monto que se vaya a este fondo de Cali. Entonces, este fondo sale, digamos, en los ultimísimos, del ultimísimo día de la negociación y vamos a decirlo de alguna manera, es positivo tener un fondo de esta naturaleza que conecta con uno de los objetivos que se deriva de Montreal, del marco CUMIN Montreal. Sin embargo, hay algunos aspectos que no son del todo positivos y es que se deja en las manos de las empresas privadas, de las grandes farmacéuticas, pues la movilización de este financiamiento que, como ustedes saben, una de las grandes discusiones cuando se habla del sector privado es que no podemos hablar de algo predecible. El sector privado no está obligado, estas contribuciones a este fondo en particular son contribuciones voluntarias, es decir, no están obligados a brindar recursos o a brindar información y siquiera a brindar los recursos para alimentar este fondo. Entonces, si bien puede ser positivo tener un fondo asociado a uno de los marcos importantes, el no tener esa certeza de que va a ser un financiamiento que se va a movilizar de una manera predecible, constante y sostenible, pues deja muchos con un sabor de boca un tanto, pues no del todo gratificante porque sabemos que este es un problema que va a tener que asociarse con temas de transparencia. Va a ser muy importante que a partir de aquí hay un marco de transparencia que nos permita realmente monitorear que ese financiamiento se va a dar. Y el segundo punto que yo quisiera abordar en estos minutos que me quedan es justamente pues el gran pendiente, es toda la agenda de movilización de financiamiento que se venía discutiendo en la meta 19 del marco CUMIN-Montreal en donde pues solo para que lo recordemos señala que es importante aumentar sustancialmente y progresivamente y de manera eficaz y oportuna el acceso a los recursos de diferentes fuentes. Y es interesante porque en esta meta 19 se habla tanto de recursos públicos de países desarrollados a países en desarrollo, integrando también el financiamiento para el desarrollo, lo que nosotros llamamos ODA, Overseas Development Assistance, pero también habla de la movilización de otro tipo de fuentes, por ejemplo, inclusive fondos monetarios a nivel internacional, es decir, los presupuestos de los países, y también habla de apalancar la financiación privada, es decir, sí habla de que debe haber participación de diferentes fuentes, incluyendo fuentes innovadoras. Ahora, ¿por qué esto puede ser? Para algunos puede ser positivo, para algunos puede ser no del todo positivo, pero bueno, esta fue la meta, la meta 19 en la que no se logró avanzar en los últimos días, lamentablemente el último día falta de quórum, porque las delegaciones se tuvieron que empezar a ir, no se concluyó esta parte de movilización de financiamiento, y ustedes pueden imaginar que sin financiamiento va a ser muy difícil, por ejemplo, no solo garantizar el diseño de los planes para protección de la biodiversidad, de los que sé, Marínez va a hablar, los famosos envisaps, pero también falta esta parte de la predecibilidad, así que lamentablemente, pues ahora tendremos que esperar a que este tema de movilización de financiamiento de diferentes fuentes se reactive, esperemos en los próximos meses, y sobre todo, pues asegurar que haya participación de todas las fuentes, particularmente un compromiso de los países desarrollados con los países en desarrollo, que hoy por hoy no tienen, digamos, no han logrado señalar cómo van a movilizar los 20 mil millones de dólares a los que se comprometieron desde la conferencia de Montreal, y por eso cierro diciendo que si bien es positivo movilizar al sector privado, eso no es garantía de recursos predecibles, y por eso hay que seguir insistiendo que haya financiamiento de los países desarrollados, sobre todo para el apoyo a los países, pues que ciertamente tienen esa gran riqueza natural, que están pues en el subglobal. Entonces, un balance con algunas cosas positivas, pero sin lugar a dudas muchos elementos pendientes que tendremos que seguir de cerca, desde sociedad civil, desde las comunidades y diferentes grupos, que será importante atender con muchísima precisión en las próximas semanas y meses. Así que cierro por aquí esta primera intervención, y muy contenta de seguir con las preguntas cuando tengamos esta primera ronda. Muchas gracias, y les regreso el micrófono. Muchas gracias a ti, Sandra. Creo que es uno de los temas que tú ya mencionaste, de los más relevantes, o sea, que pudimos ver en esta COP16 de biodiversidad. Me gustaría, entonces, ya cerrando esa parte, ahora un poco pasar ya con María Inés Rivadeneira. Ella es coordinadora de política de WWF de Latinoamérica. Y, bueno, solamente comentarles que todos los panelistas presentes, tanto Fermín, Sandra, María Inés y Michelle, divina subidora, estuvimos siguiendo en persona las negociaciones. Y, bueno, me gustaría que ahora abordemos otro de los grandes resultados que se tuvo a nivel global con esta conferencia, que fue el tema de las estrategias nacionales de biodiversidad. María Inés, gustaría que nos cuentes un poco su visión desde WWF, sobre todo en el tema de ambición, de cuántos países fueron los que estuvieron faltando de cumplir con este compromiso que se tenía a nivel internacional, hasta donde tenemos también nosotros conocimiento, solamente 44 países de 196, es decir, el 22% de los países fueron los que entregaron sus planes de biodiversidad. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco más sobre eso. ¿Y cómo lo viste específicamente como en la región de Latinoamérica? ¿Qué pasó con los gobiernos? Quizás algunas dificultades que hayan pasado o los principales temas que ellos impulsaron en sus ambientes ambientes? Muchas gracias, Janine. Para que vean que somos súper desafiantes en América Latina, no tengo luz, así es que estoy conectada con el internet de mi teléfono, espero que no haya novedades, por ahora todo está bien. Y me disculpa porque estoy un poquito tomada la voz, después de dos semanas intensas, estas son un poquito las consecuencias de que necesitamos descanso. Yo quisiera empezar, para ir a lo de las estrategias nacionales de biodiversidad, mencionarles algo que creo que es importante para hacer el balance de los resultados de esta COP. La presidencia presentó una agenda bastante ambiciosa en dos términos, tanto en la agenda oficial de la COP como en la agenda paralela, que es donde nos encontramos diferentes organizaciones de sociedad civil con representantes de diferentes movimientos de academia, del sector privado y de diferentes niveles de gobierno. Por supuesto, también con una representación muy amplia, por primera vez visten esta magnitud en una conferencia de este estilo, representando orígenes étnicos, de edad, de pensamiento, de procedencia. Vemos por primera vez, además, una participación conjunta de quienes siguen tanto la agenda de biodiversidad como de la agenda del clima. Creo que eso también hay que rescatar. Y todo esto en el marco de un llamado que hizo la presidencia, que es el de paz con la naturaleza y la cumbre de la gente. Y esto es interesante porque nos puso de frente el debatir acerca de algo que no necesariamente está presente siempre en las cumbres, que es qué hacemos para cambiar el paradigma, qué hacemos para cambiar el modelo de desarrollo, cuáles son los pendientes y qué decisiones debemos tomar desde los diferentes sectores para avanzar en esta transformación que se requiere frente a estas tres crisis globales que son conjuntas, la de biodiversidad, la de cambio climático y la de contaminación. Justo al empezar la COP, desde WF presentamos un informe, que es del informe Planeta Vivo, y quiero empezar con eso porque creo que los datos son relevantes para lo que voy a comentar después sobre las estrategias. Y en este reporte, pues la investigación que se lleva a cabo desde hace 50 años nos da cuenta que hay un declive de poblaciones de especies en el mundo de un 73%. Ese dato ya es alarmante. Sin embargo, en América Latina el declive es aún mayor, es del 95%. Esto nos deja sobre la mesa una cifra escalofriante que nos dice, bueno, vamos a seguir sobreexplotando la naturaleza, que claramente tiene límites, o vamos a empezar a tomar decisiones a favor de un uso sostenible de esta naturaleza y de tomar decisiones que no perjudiquen también a las personas y comunidades. En base a este informe, decirles que se proponen cuatro transformaciones importantes de las cuales muchos de los temas de agenda tienen relación. Lo primero es transformar el mismo sistema de conservación, cómo planteamos y cómo entendemos la conservación, cómo hacemos la agricultura y la producción de alimentos, cómo producimos energía y hacia dónde se dirige el financiamiento. El financiamiento va hacia medidas o acciones que estén favoreciendo a los naturales y las personas o lo contrario. En base a estos cuatro elementos de transformación, al cierre de la COP, 17 países de la región, pero siete países de la región presentaron sus metas, disculpen, voy a corregir este dato, 17 países presentaron metas nacionales, mientras que siete presentaron sus estrategias nacionales de biodiversidad revisadas, que son México, Cuba, Surinam, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina. Aún no sabemos del nivel de ambición de estas estrategias nacionales, estamos en revisión, WLF en el marco de la COP lanzó su Envisa Tracker, que nos va a ayudar bajo cinco criterios importantes del poder establecer qué tanto están atendiendo a los drivers de pérdida de biodiversidad, qué tanto están alineados con los objetivos del marco global de biodiversidad, si es que cuentan con planes de inversiones, si es que siguen como sus estamentos nacionales, y si es que tienen claro un plan de implementación. Sin embargo, en comparación con el marco global que tanto los países han revisado, el porcentaje que tú mencionabas, Yanine, es lamentable, es apenas el 22,4% de los países que han presentado sus estrategias nacionales, y hay dos argumentos diferentes aquí. Por un lado, los países en vías de desarrollo dicen no tener el suficiente presupuesto ni capacidades para poder tener unas estrategias más ambiciosas o a tiempo. Esto es importante. Mientras que los países desarrollados dicen no nos dieron el suficiente tiempo para hacer mejor nuestra tarea. En los dos casos son justificaciones que hay que escuchar, pero que también nos dejan varias preguntas, y las preguntas tienen que ver con el nivel de crisis del que estamos abordando en el mundo. Entonces, esperamos, y se hace un llamado, una de las conclusiones de la COP precisamente fue un llamado a la urgencia de presentar a los países que hace falta sus estrategias y también el compromiso de que éstas sean ambiciosas. Vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. El plazo es hasta el 2025, que esos son meses apenas, y también está por definir el nivel de ambición de éstas. Para cerrar esta primera parte, solo quisiera señalar tres logros generales. No voy a ir al detalle de la agenda oficial, pero tres logros generales. El de diversidad de participación de la sociedad. La región planteó una propuesta de pensamiento, me refiero desde los diferentes países y organizaciones y representantes de sociedad civil, de cómo ponemos en valor a la biodiversidad y cómo podemos emprender acciones efectivas y urgentes. Creo que hay que prestar atención a esos debates que se dieron en el marco de Latinoamérica para el mundo. Por otro lado, se presentaron alianzas innovadoras entre países de América Latina, que esto es algo importante, y la sociedad civil. Y solamente quiero contarles rapidísimo algo. Bolivia presentó una propuesta de financiamiento de largo plazo para la biodiversidad. Chile se mostró como líder en la agenda de alta mar. Y también en la agenda oficial se reconoció estas áreas de conservación de océanos, que eso es importantísimo, con el vínculo que tiene con el Tratado de Altamar. Colombia, Perú y Argentina presentaron sus estrategias de biodiversidad. Y fue interesante porque las abrieron también a diálogo con organizaciones de sociedad civil, como lo hizo Brasil, en una reunión amplia. También se realizó la ceremonia del premio a Thomas Lovejoy, en homenaje al reconocimiento de quienes trabajan por la conservación de la Amazonía. y ganaron este premio una personalidad de Perú, Marc Durellani, y de Ecuador Belén Páez. Y finalmente la agenda de sinergia. Tenemos una gran oportunidad desde el 92 hasta acá. Habíamos estado conversando de cómo se realizan estas sinergias entre convenciones, pues tenemos un primer pasito importante. No podemos decir que todo está dado en absoluto, pero es un paso importante en que se estén llamando a submissions de los países y organizaciones para que, pues, tengamos una mejor referencia de cómo avanzar en un programa conjunto. Esto nos abre el paso para lo que se viene en Bacu y el próximo año con la Cumbre de Cambio Climático en Brasil. Creo que me quedo por ahí, Janine. Gracias. Muchas gracias, Maríne. Sí, pues, bastante interesante la lectura de qué países son los que han estado presentando en B-SAPS, especialmente en la región, también como en las barreras, que se han venido, pues, comentando, ¿no? Pero como bien dices, Maríne, pues hay que seguir de cerca lo que va a pasar, lo que van a seguir entregando en estos próximos meses para el siguiente año, porque, pues, es un compromiso internacional, ¿no? Me gustaría pasar con Fermín Hurt, él es editor adjunto de Dialogue Earth para Latinoamérica y ha seguido muy de cerca también todo lo que tiene que ver con los discursos de los gobiernos, de las delegaciones de Latinoamérica. Y, bueno, me gustaría preguntarte, Fermín, ¿cómo has visto desde tu trinchera como editor, como reportero también, la participación de los gobiernos latinoamericanos en esta COP16? ¿Cuáles han sido tus principales demandas o logros que pudimos ver que te impresionen? Claro, gracias, Janine, gracias por la invitación y gracias a María Inés, Sandra y Mitch. Bueno, para complementar un poco lo que comentaban Sandra y María Inés, creo que todos estamos de acuerdo que financiamiento fue un tema central en la conversación para la mayoría de los países. Es algo que se escuchó desde los reclamos desde América Latina puntualmente, al momento de hablar públicamente los ministros y los jefes de Estado que estuvieron presentes en la COP, la gran mayoría de la región hizo referencia a ese tema, que va desde un nivel macro, en términos de implementación de política pública, de biodiversidad, a algo capaz más micro, pero igualmente relevante, que es la misma participación en la COP. Me acuerdo haber escuchado delegaciones que hablaban de que no podían mandar más de una persona por falta de financiamiento o incluso la propia elaboración de la estrategia de biodiversidad. Tenemos siete países de América Latina que la presentaron y en muchos el planteo es no tenemos la capacidad, recurso humano, tiempo financiera para poder armar esa estrategia de biodiversidad, que es un reclamo válido ante la falta de fondos que como Sandra describía muy bien. Bogotá y María Inés, tenemos varios países de la región que presentaron su estrategia. Ahora vamos a ver cómo se lleva la marcha, cómo se implementa y cuán abierto es el proceso a que participe de esa implementación en organizaciones de la sociedad civil y academia y especialistas. Hubo algunos temas que también aparecieron como bastante relevantes para la región, que entre ellas el Acuerdo de Escazú, que es un tema que permeó bastante a lo largo de las dos semanas, hubo una gran cantidad de eventos paralelos y varias referencias al tema públicamente de gobiernos también en los eventos al acuerdo, pidiendo transparencia, pidiendo implementación, pidiendo participación, digamos, todas las demandas que están dentro de Escazú y hablando mucho de la interrelación entre el GVF y Escazú, de cómo Escazú puede apoyar la implementación del GVF y cómo el GVF puede apoyar Escazú, que eso me pareció interesante. Y quizás un segundo tema también para destacar de la región que también vale la pena mencionar, que es las discusiones sobre transición energética, un tema muy importante que trae a la mesa Colombia como presidente de la COP, que hasta lo que sé, por charlas que tuve con el gobierno de Colombia, no era un tema que les resultó fácil traer a la mesa, porque la CBD tampoco estaba tan de acuerdo, pero me parece muy bueno que estuvo, que era hablar sobre minerales críticos y transición energética, siendo la COP en América Latina una región con países con mucho mineral crítico y al mismo tiempo un boom minero en muchos países de la región y una expectativa de crecimiento de actividad minera en la región. Ante ello, Colombia trae a la mesa una propuesta de un acuerdo de trazabilidad de los minerales críticos que para algunos observadores de sociedad civil fue bienvenido, para otros no tanto, porque significa reconocer minería también, minería con ciertos estándares, pero reconocer minería, creo que los dos puntos ahí tienen cosas interesantes para marcar, pero sí abrir la discusión sobre una realidad que ya está pasando en la región y con gobiernos que abiertamente impulsan la minería de minerales críticos, me parece muy válido en la región en ese sentido. Vimos posiciones variadas de varios países de la región, a ver qué es lo que se esperaba hubo una mayor participación de jefes de Estado que por diferentes motivos no se pudo dar, como el caso de Lula por un accidente doméstico que no pudo venir, la nueva presidenta de México que tampoco pudo participar, pero sí hubo algunos representantes. El caso de Argentina lo seguí bastante y tuvimos la oportunidad de hablar con la subsecretaria de Ambiente de Argentina, con posiciones lamentables, hay que decirlo así, negando abiertamente crisis climática y con una estrategia de biodiversidad de Argentina que intencionalmente no menciona cambio climático y también evita mencionar género en numerosas oportunidades. Pero también hubo participación bastante activa de la nueva secretaria de Ambiente Alicia Bárcena de México y de Maisa Rojas de la ministra de Ambiente de Chile y también de la ministra de Ambiente de Brasil. Creo que entre las tres marcaron bastante la agenda, especialmente en la segunda semana que es cuando es el alto nivel que llegan las autoridades políticas. Quizás para cerrar también, creo que realmente es para celebrar que la COP se haya hecho en América Latina, venimos de muchos años sin grandes eventos ambientales quizás en la región, después de la frustrada COP25 que se iba a hacer en Chile, después del estallido social. Creo que había como muchas ganas de tener una conversación ambiental, un evento tan grande como este en América Latina. La verdad que es para celebrar el hecho de que desde Colombia y desde la CBD hayan tomado una decisión de que haya una zona verde como se suele llamar a los espacios donde participa el público que es algo que no es tan común en las COPs de biodiversidad. De hecho, tengo entendido que es la primera que tiene una zona verde. La verdad que me pareció súper válido. Tuve la oportunidad, creo que todos los que estamos acá, de recorrerla y la verdad que era una sensación de que la ciudad entera estaba involucrada con el evento y eso me parece fabuloso que no quede aislado solamente a los que estamos ahí en ese micromundo de Naciones Unidas me pareció muy bueno. Más allá de problemas logísticos y cosas que han pasado, creo que abrir el espacio me pareció una buena decisión de Colombia. Pero bueno, cierro ahí para no extenderme mucho y luego podemos seguir con algunos intercambios de preguntas y respuestas. Muchas gracias, creo que has dado como un panorama bastante variado y muy interesante sobre lo que pasó en diferentes temas, ¿no? O sea, la primera el tema del cambio de las situaciones ambientales y después ya más la parte como de lo que pedían los gobiernos, ¿no? También un poco la dificultad que hiciste tener la entrega de Mishap. Me gustaría entonces pasar con Michelle Soto. Ella es editora de Ojo al Clima y bueno, pues me gustaría preguntarte, Michelle, un poco hablando, cambiando un poco de tema, moviéndonos más hacia el tema de biodiversidad, salud, si nos puedes dar como un panorama breve de qué es lo que se discutió y qué se alcanzó dentro de la COP en este tema de biodiversidad y salud. Tengo entendido que hay por ahí creo que con su plan de acción también más y también pues las posiciones que pudiste ver dentro de los gobiernos latinoamericanos y cómo fue su participación en general dentro de esta COP. muchas gracias Janine. Creo que entra dentro de algo que María Inés mencionó que es el tema de sinergias. Si algo vi en esta COP 16 es precisamente que ciertos temas empiezan a acercarse cada vez más, ¿verdad? Y entre esos obviamente está el tema de la salud dentro de esta gran sombrilla de una salud, ¿verdad? O sea, salud de los ecosistemas se traduce también en salud humana, ¿verdad? Entonces creo que ese balance quedó planteado, ¿verdad? Al igual que digamos una sinergia de la cual yo tenía mucha expectativa que era biodiversidad y cambio climático, ¿verdad? Esa es una que cada vez estamos viendo más cómo los gobiernos van entendiendo, ¿verdad? De que realmente y lo decía se me olvidó el nombre, ¿verdad? Pero decía, bueno, al final es una única crisis, ¿verdad? Solo que le vemos las tonalidades, ¿verdad? Y la misma ministra de Ambiente de Colombia decía, bueno, pérdida de biodiversidad, cambio climático son dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Y ahí también podemos incluir el tema salud y el próximo tratado de plásticos, ¿verdad? Sobre la contaminación de plásticos que se va a discutir a inicios de diciembre en Corea del Sur, ¿verdad? Pero digamos, en esta relación de biodiversidad y cambio climático y precisamente algunos gobiernos, en este caso el de mi país, Costa Rica, no presentó todavía el plan de acción de biodiversidad porque lo están armonizando con la actualización de las NDCs, ¿verdad? Es un tema de alineamiento precisamente por un tema que hablaba Fermín de que realmente la falta de financiamiento está obligando a ser innovadores, ¿verdad? En los acercamientos porque los países no están teniendo la capacidad financiera para abordar todas las convenciones en sí mismas. Entonces, digamos, Costa Rica está haciendo esta tarea de estar alineando los planes, ¿verdad? Y próximamente esperaría que también lo hagan con la convención de certificación para lograr tener que las acciones estén armonizadas, que tengan indicadores medibles para precisamente lograr reportar. Porque hay un tema, esta sinergia es un tema conceptual pero también instrumental en el sentido de que, bueno, hay que reportar resultados, ¿verdad? Y el reportar resultados también implica una inversión de recursos, ¿verdad? Que en este momento como están las cuestiones de financiamiento tal como lo describió Sandra, no es tan fácil, ¿verdad? Uno de los temas que también quería un poco rescatar dentro de esta sinergia de biodiversidad y cambio climático es el tema de los combustibles fósiles. Si bien, Colombia formalmente en las negociaciones lo planteó y bueno, se quitó del texto lamentablemente, ¿verdad? Todo el tema de transición energética de combustibles fósiles. Sociedad civil jugó, la sociedad civil latinoamericana logró un gran, logró poner el tema en conversación. Este, Amazonía libre de petróleo, este, también los pueblos indígenas en Yasuní se hicieron presentes en la COP16 y ese era su gran tema, ¿verdad? O sea, era no queremos combustibles fósiles en la Amazonía, ¿verdad? Y de ahí brincamos a un grupo de pescadores latinoamericanos que también dijeron no queremos fósiles en el Caribe, ¿verdad? Entonces, ya se está planteando una conversación que va a seguir de aquí a Brasil 2025, ¿verdad? Cuando tengamos la COP30 que también va a estar como muy interesante. Y ahí es donde quisiera también un tercer punto que está relacionado este, lo que pasó con el artículo 8J, ¿verdad? Que yo siento que son dos grandes hitos que se dieron en esta COP16 y que nos atañen profundamente como latinoamericanos. Se aprobó el plan de trabajo, perdón, el plan de trabajo para pueblos indígenas y comunidades locales y además se aprobó la creación de un órgano subsidiario. ¿Y por qué esto es importante? No solo a nivel de... Perdón, es que yo también estoy un poco afectada porque entre el calor y los aires acondicionados de las salas de sesiones estoy fatal de la voz. Pero yo siento que digamos tenemos dos puntos ahí. Por un lado esto que pasó con el artículo 8J es importante porque hay ya una participación institucionalizada ¿verdad? De los pueblos indígenas y las comunidades locales dentro de una convención ¿verdad? Eso es una voz para la gente común ¿verdad? Entonces por ahí va por un lado pero también por el otro lado con el órgano subsidiario nos va a permitir aterrizar lo que está pasando en territorio ¿verdad? Muchas veces a veces las convenciones se habla de una de una dimensión muy amplia ¿verdad? Y sin embargo con estos órganos subsidiarios yo siento que vamos a poder aterrizar esas cosas en territorio y demandas que se dan en territorio pueden subir a una discusión en un nivel más alto ¿verdad? Y ya como último punto que quería mencionar es el tema de la zona verde que bien lo lo mencionó Fermín que bueno creo que todos aquí hemos participado en las copas de cambio climático yo quisiera ver zonas verdes así en cambio climático ¿verdad? Creo que hay desde desde un punto ya desde las ciencias sociales ¿verdad? Este y como comunicadora eso me llamó mucho la atención este proceso de apropiación ¿verdad? del tema de la biodiversidad o sea uno se subía a los taxis se subía al Uber ¿verdad? y genuinamente te preguntan ¿y cómo van las negociaciones? ¿verdad? o sea era gente realmente genuinamente este interesada por lo que estaba pasando te hablaban ¿verdad? en un lenguaje muy sencillo también de la importancia de la biodiversidad de parte de los caleños había un orgullo también por mostrarse ¿verdad? y además yo siento que este después de lo de lo vivido con el estallido social ¿verdad? esta COP les vino a traer de nuevo la esperanza ¿verdad? y yo siento que esa es una conversación que también se plantea desde América Latina sí estamos en crisis estamos de acuerdo ¿verdad? pero también ver la esperanza como un como un motor de movilización ¿verdad? entre más apropiado la gente tenga el tema más movilización podríamos tener y más presión también a los gobiernos para tomar cierto determinado tipo de decisiones ¿verdad? lo dejo por aquí para entrar ya a la sesión de preguntas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por darme estos panoramas de diferentes temas positivos y lo que ha pasado con la región disculpen espero no volver a tener estos temas de atención me gustaría solamente antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas comentarles un poquito sobre lo que me tocó reportar y seguir en estas impresiones dentro de los temas que estuve reporteando uno de ellos fue el tema de pueblos indígenas y comunidades locales y particularmente todo lo que tuvo que ver con un artículo que se llama artículo 8J este artículo que es parte del convenio de diversidad biológica y lo que mandata es a que se reconozca el conocimiento tradicional y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y bueno este artículo es importante para estos pueblos para este sector porque justamente les va a permitir tener como más participación dentro de las negociaciones lo que se logró en esta COP16 en ese tema fue que hubiera la creación de un órgano subsidiario que pueda implementar algo que le llaman el programa de trabajo del artículo 8J del convenio este órgano subsidiario que básicamente antes de que existiera este órgano subsidiario lo que pasaba es que los pueblos indígenas asistían a las cumbres de biodiversidad como observadores pero no podían tener como incidencia dentro de la toma de decisiones de estas negociaciones de biodiversidad entonces ahora que ya tienen ya pasaron de tener el grupo de trabajo a tener el órgano subsidiario para que puedan tener más incidencia más poder más voz dentro de la toma de decisiones en este tema y en estas COP y también van a poder implementar de mejor manera ese programa de trabajo que también se logró en esta COP que básicamente incluye como diferentes como medidas y perspectivas para aplicar ese artículo ocho jota y también por ejemplo incluye como el tema de derechos humanos de participación equitativa de todos los pueblos indígenas mujeres jóvenes indígenas dentro de esta organización entonces es como que digamos darle o subirle el poder la participación a los pueblos indígenas que son muy importantes en la conservación de la biodiversidad sostenible de hecho bueno es un dato como muy conocido en estas en estas organizaciones que ellos son los que conservan el 80% de la biodiversidad de todo el planeta entonces eso era lo que quería compartirles se logró y para muchos representantes de todos los indígenas que tienen están agrupados en una gran organización que se llama el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad ellos dijeron en algunas conferencias de prensa que estaban bastante contentos con esta nueva adopción de tanto el grupo de trabajo como el tanto el órgano como el programa de trabajo y bueno con eso me gustaría cerrar esta primera parte del webinar me gustaría que podamos pasar a las preguntas de la audiencia para terminarse una discusión tenemos ya algunas así que voy a empezar a leerlas y pasarlas a los respectivos panelistas yo creo que había una pregunta que era sobre cuál era el rol del gobierno como la participación que tuvo Argentina dentro de la COP16 y la necesidad hacer abordarla claro no hay problema bueno Argentina envió representantes del cancillería que sería el ministerio de relaciones exteriores junto con representantes de la subsecretaría de ambiente la subsecretaría de ambiente en Argentina para los que no son de Argentina es el órgano más de más autoridad bajo el gobierno nacional Argentina solía tener un ministerio de ambiente que fue degradado de categoría bajo el acto del gobierno en ese marco participó la segunda semana la subsecretaria de ambiente de Argentina Argentina presentó su estrategia de biodiversidad al momento del segmento de alto nivel ya está disponible en la página de la CBD para los que quieran consultarla la gran incógnita es el financiamiento y la implementación de esa estrategia en un marco de reducción significativa del estado en Argentina cómo se va a llevar a la práctica esa estrategia tuvimos una ronda de intercambio con la subsecretaria junto con otros colegas de Argentina en la COP reiterando las mismas posiciones negacionistas de cambio climático que el presidente ha expresado en numerosas oportunidades y remarcando algunos puntos también para tener en cuenta sostuvo que Argentina no va a aceptar ningún tipo de financiamiento que signifique deuda para el país además rechazó la posibilidad de llevar adelante canje de deuda por naturaleza o acción climática que era una posición que el gobierno argentino había apoyado bajo administraciones anteriores también cuestionó el desarrollo de energía renovable especialmente en moviliones eólicos por impacto en aves a pesar de que hay estudios que han demostrado que el impacto es bastante reducido y bueno un gran signo de pregunta en gran parte de la política ambiental en Argentina lamentablemente en el medio de la conferencia de biodiversidad el presidente echó a la canciller en Argentina por votar a favor de levantar el bloqueo contra Cuba entonces es un momento bastante frágil para la política exterior argentina justo a días de que empiece la COP de clima y en el marco bueno de la pendiente y futura presentación de la política climática bajo la NDC de Argentina que también queda bajo un gran margen de duda a pesar de que la subsecretaria nos dijo que la piensa en presentar probablemente para julio junio es un poco signo de pregunta porque bueno no hay no hay una real política climática o ambiental en Argentina actualmente pero bueno cierro con eso gracias bien pasamos a la siguiente pregunta que me parece que puede ir directiva para Sandra y preguntan en la COP16 Brasil anunció fondo de bosques tropicales para siempre que parece que conecta biodiversidad y cambio climático la pregunta es ¿cómo va en la implementación de este fondo que podemos esperar para la COP de Brasil en el 2025 y claro que sí muchísimas gracias Janine y también gracias por la pregunta sí efectivamente el 28 de octubre la secretaria de medio ambiente de Brasil Marina Silva anunció la creación de este fondo que se llama bosques tropicales para siempre o TFFF en inglés es Tropical Forest Forever Facility y que efectivamente ahorita se lanza como una alternativa que busca digamos tener ya algunos digamos procesos de capitalización hacia la COP30 en esta facilidad algunos de los países que han confirmado su participación está Alemania está Colombia está Emiratos Árabes Unidos que es digamos la presidencia anterior de materia de cambio climático está Malasia y Noruega y sé que hay algunos otros países que han manifestado interés en participar de este fondo justamente durante la COP tuve oportunidad de participar en un mismo panel con un representante del gobierno de Brasil en donde justamente lo que buscan con este fondo es generar sí esas sinergias entre la agenda de cambio climático y de biodiversidad pero sobre todo buscan que haya una movilización de recursos innovadores o alternativos es decir no quieren que sea un fondo tradicional que se alimente de las fuentes tradicionales es decir de la ayuda al desarrollo por ser un tipo de fuente que ya ha demostrado sus limitaciones como lo mencioné hace un momento lamentablemente todo lo que tiene que ver con ayuda al desarrollo y la digamos la movilización de recursos desde cooperación se ha ido achicando de hecho recientemente el Reino Unido anunció nuevos recortes a la ayuda al desarrollo lo mismo que Francia en sus replacements o digamos volver a poner recursos a este tipo de agendas lamentablemente en países europeos va a la baja y como ustedes saben mañana es un tema es un momento muy importante porque son las elecciones en Estados Unidos que también va a marcar mucho el ritmo de la capitalización de la movilización de financiamiento tanto para biodiversidad como para cambio climático mencionaba Fermín estamos a una semana de que comience la COP de cambio climático en donde también uno de los grandes temas se asocia justamente a crear una nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento climático y bueno justo en el contexto en el que el financiamiento para la ayuda al desarrollo se ha ido achicando pues se presentan alternativas como este TFF que van a escuchar mucho en los próximos meses y es justamente una especie de remuneración por la conservación de hectáreas que justamente es como una manera de ayudar a quienes conservan los bosques pero todavía están justamente en definición de cuáles van a ser como las reglas de operación o sea cómo se va a capitalizar digamos es un fondo que ciertamente es bueno a la luz de las limitaciones de la arquitectura tradicional pero pues como todo fondo si no tiene financiamiento sigue siendo pues un fondo más aunque esperamos que con estos nuevos llamamientos que está haciendo el gobierno de Brasil y que creemos va a ser una de sus grandes banderas hacia la COP en Belén que se va a llevar a cabo el próximo año puede ser una esperemos una de esas velitas de esperanza en materia de financiamiento climático y biodiversidad si yo quisiera sumar algo a lo que Sandra mencionaba que es el momento que ha habido para discutir con respecto a compromisos para la Amazonía y para las poblaciones que viven en la Amazonía creo yo no recuerdo en una cumbre anterior ni de biodiversidad ni clima donde un paisaje entero haya tenido tanta atención y hay que destacar que eso tiene que ver mucho con la lucha de los pueblos indígenas de las comunidades locales pero también de las organizaciones que están impulsando una toma de decisiones urgente para detener el punto de no retorno a la Amazonía entonces esta conexión con esta búsqueda de financiamiento para proteger los bosques tropicales en el mundo empezando por la Amazonía es de muchísima relevancia porque además permitiría tener un mecanismo que asegure la conservación de estos de la Valencia del planeta entonces creo que eso es algo que también hay que hay que recordar bueno alguien pregunta sobre la huella de carbono que dejan estos eventos y que no ayudan con el logro de la prescripción mundial ¿qué es lo que opinamos al respecto? no sé si Fermín o Michelle quiere decir algo si quieren empiezo yo y bueno continúa Fermín hay un tema con respecto a esto que es el tema de de la participación ¿verdad? se ha intentado bueno debido a la pandemia debido a la pandemia China tenía la presidencia y debido a la pandemia se trató de hacer los procesos vía Zoom pero vivimos en un mundo donde no todo mundo es igual ¿verdad? no todas las personas son iguales entonces hubo mucha limitación de participación debido a conectividad ¿verdad? por eso digamos sobre todo lo escuché de países africanos que decían bueno para nosotros es importante viajar a las conferencias para estar presentes y poder tener voz y voto ¿verdad? porque al final este si no si no estás presente quedas excluido de la conversación y este eso es un riesgo muy grande sobre todo para países pequeños como los nuestros ¿verdad? ahora otro tema es las delegaciones gigantescas ¿verdad? este que se han visto digamos en otras reuniones hace poco en la en la última reunión del tratado de contaminación de plásticos ¿verdad? se dieron cuenta de que había muchos lobistas petroleros ¿verdad? dentro de las delegaciones ¿verdad? entonces yo creo que no es el tema de este hay digamos es un tema muy delicado que hay que verlo también a la luz digamos de quiénes son los que están yendo por qué están yendo ¿verdad? en qué espacios están participando ¿verdad? porque la idea es que o sea si estamos hablando de convenciones de Naciones Unidas la idea es que todos estemos representados ahí ¿verdad? y que todos tengamos derecho a voz y tengamos derecho a voto digamos y lo digo a nivel personal porque al final nuestros países nos están representando a nosotros ¿verdad? entonces creo que por ahí lo dejaría no sé si algún otro compañero compañera quiera sumar solo agrego si coincido a mí me gustaría solamente no 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 hay problema coincido creo que el estar en las conferencias todavía no llegamos al punto de que se pueda reemplazar por la virtualidad y no creo que vaya a ocurrir en lo inmediato principalmente por garantizar el voz y el voto que por cosas que quizás son básicas para muchos de nosotros como puede ser una conectividad internet o incluso electricidad para muchos delegados no lo es no es básico y hace falta estar físicamente además muchos de los temas de negociación no se dan solo en el espacio cerrado de negociación se dan en el pasillo por el hecho de estar en la negociación así que eso también suma pero bueno creo que es válido lo que decía Mitch ahí de balancear participación no puede ser que haya países que puedan tener un solo delegado ahí hay algo que claramente no está funcionando que haya delegaciones gigantescas que eso directamente le significa un derecho de participación mucho mayor y mayor poder político también por el hecho de para los que no conocen el ámbito estamos hablando de una negociación que se da en diferentes salas de manera simultánea que discuten los diferentes temas en negociación sobre la mesa si yo tengo un solo delegado el delegado no se puede multiplicar entonces tiene que elegir dónde estar y eso le quita participación entonces creo que ahí me parece interesante plantearlo y no estoy seguro con la COP16 pero al menos con algunas COPs climáticas establecen programas de compensación de emisiones para reducir la huella que pueden ser contestados por supuesto el offset y la compensación no siempre funcionan bien pero bueno se trata de encontrar algún esquema para bajar la huella muchas gracias solamente respondo rápido una pregunta sobre si está grabando este evento si está grabando y yo creo que podemos subirlo en las redes sociales tanto de Carbon Brief como lo vamos a compartir también con las organizaciones que nos acompañan GFLAG WWF Ojo al Clima Dialoguer y bueno creo que ya nos queda mucho tiempo me hubiera gustado terminar con una pregunta más pero les agradezco muchísimo el tiempo a todos los asistentes a este webinar que contó con la alianza de medios de comunicación Dialoguer Ojo al Clima Carbon Brief y organizaciones de la sociedad civil GFLAG que es el grupo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe y WWF Latinoamérica y estamos entonces en contacto también si quieren saber más alguien preguntaba sobre dónde pueden saber como más información de lo que estamos hablando yo los invito a que sigan tanto las lo que hemos publicado en los medios de comunicación Fermín Michelle y yo en nuestros medios también que puedan seguir los posicionamientos que va seguramente lanzar pues WWF y GFLAG también entonces esperamos poder compartirles con ustedes todo este material y pues muchísimas gracias por venir muchas gracias a todos gracias gracias muchas muchas